como también se le llama. Mucha gente le dice la quebrada del diablo, no sé por qué, pero realmente el nombre es quebrada grande. Muy bien, con William vamos a conversar acerca de estos temas. Buenos días, profesor, ¿cómo está usted? Buenos días y gracias, maestro amado, distinguido vecino, Francis, que dio cátedra en el ayuntamiento, lo que es ser un regidor comprometido, y Carolina, que es esa presencia femenina tan grata aquí. Siempre es necesaria. Ante tantas personalidades y tantos, como dicen por ahí, guruses. Gracias por la ponderación suya de nuestra participación como regidor en la sala y que usted nada nos liga ni a los partidarios ni a nada, sino que usted pudo verlo allí. A diferencia de que Lara ya se llenó de odio, porque fui regidor y él no. Bien, miren, profesor. William, buenos días. Bienvenido. Lara tiene algo pendiente, discúlpeme, con nosotros. Con todo el mundo. Una sarna que tiró aquí, pero nosotros lo hemos dejado. ¿Cómo que sí? Nosotros lo hemos dejado fruto de la frustración aparente que él tiene. Parece, parece, profesor. Bueno, pero eso se deja para después. En el encuentro que hubo con el presidente, bueno, no fue un encuentro, realmente fue un consejo de ministros, ¿verdad? El presidente de la República encargó a la diputada y ella luego lo manifestó públicamente que lo habían como encargado de alguna comisión para el saneamiento del río Jaya como prioridad. Me imagino que el ayuntamiento está involucrado en esa actividad porque vimos una reunión de la diputada con una serie de personajes para tratar este mismo tema. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es la posición del Departamento Medio Ambiental del ayuntamiento con relación al tema del saneamiento del río Jaya? Sí, correcto. Desde que yo entré hay una situación de acercamiento ante un abandono que hubo, lamentable, con los ambientalistas tradicionales y preocupados por San Francisco de Macorí en término general. independientemente de cualquier contradicción que pueda suceder entre ellos, entre nosotros, yo soy de lo que creo que hay que trabajar en lo que nos une y en lo que nos divide dejarlo un poquito hacia atrás. Temas específicos porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, entonces vamos a trabajar en base a la visión que tenemos y en este caso sobre el río Jaya. De esos encuentros y hubo la preocupación que llegó a Palacio de los encuentros. Bueno, ustedes fueron testigos aquí porque lo pasaron en los diferentes espacios de Telenor, las reuniones que sostuvimos, ahí viene una preocupación, entra la parte política, ya se le otorga a la diputada Dorina que, bueno, ha estado siempre consecuente en diferentes espacios sobre esto. Nosotros estamos involucrados, teníamos ya una reunión pendiente y esto sirvió para definitivamente poner a la diputada Dorina al frente del espacio, uno no puede decir que el ahogan, que no, no. El presidente decidió eso independientemente de las valoraciones que tenga y vamos a trabajar unidos, estamos trabajando unidos. El saneamiento no es cuestión de un día, de dos días, una semana, un mes, es difícil la situación que tenemos sobre el río Jaya por el abandono, la desidia y la irresponsabilidad de las autoridades, tanto locales como nacionales, que hubo en ese espacio y tenemos una situación muy crítica. Estuvimos ya en la última reunión invitados especiales, técnicos muy capacitados del INDRI a nivel nacional, aparte de los locales, pero a nivel nacional vinieron parte de lo mejor del INDRI, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura y de INAPA, como una parte fundamental ante uno de Satres que hay hacia el río Jaya, que INAPA ha sido la culpable de esa situación porque ha permitido que grandes tuberías penetren hacia el río Jaya, pero también tenemos el gran desastre del saneamiento que es lo más terrible, que es la población humana que circunda todo a su alrededor, aquí no se habla de lo que la ley, es el gran problema, se está hablando mucho del barrio Azul, pero es solo el barrio Azul, tenemos que seguir toda la curva del río Jaya hasta el 24 de abril que es donde comienza la penetración de los poblamientos humanos que se han hecho y cada día es más difícil la situación, incontrolable, porque los 30 metros por ley, eso no se repete en ningún lado. Eso ahí hay gente que conviven con el río como si estuvieran en la vieja barranquita de la capital, la barquita, perdón, que conviven en el Osama, todo, y por ejemplo nosotros hicimos con Faris Ramia, con el CURNE o la UAS Recinto San Francisco, hicimos, que yo no estoy muy muy muy, les soy sincero, se lo he dicho, esa higienización o limpieza recogida de desperdicio, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué estábamos nosotros tirando? Porque es que es un espacio, nosotros fuimos, yo fui del ayuntamiento. Hay una carpeta que parece como si fuera una alfombra de plástico por atrás del cine. Sí, sí, terrible, pero eso se limpió hace un mes. ¿Una carpeta? Sí. Parece como esto, como una alfombra. De la cantidad enorme que hay. ¿De dónde bajan esos plásticos? Parece que el río segrega, es decir, el río tiene la capacidad de ir juzgando eso. Sí, el mismo caudal. Y lo óyeme. Para los lados. Y se convirtió en una... Pero, Francis, perdón, y William, vamos a hacerle algunas preguntas. O sea, ¿cómo resolverlo? Debe de haber consecuencias, porque van a estar toda la vida limpiando la cañada grande, limpiando detrás del cine, limpiando pedacitos del río Jaya, y nunca se va a resolver porque hay un problema de ciudadanos, de zonas que tiran la basura o que llegan la basura al río, en ese sentido. Mira, tú pasaste en estos días la famosa quebrada grande, que es una de las grandes problemáticas, demandas de los grupos populares, que yo estoy de acuerdo. Pero la principal inquietud, y bueno, yo compartí tus opiniones por todas las redes, es la formación humana, la formación cívico-ciudadana que tenemos nosotros. Los impundantes. Todo lo que viene desde allá arriba es como un desperdicio. ¿Podrá haber problema con la basura de que Movi Soluciones, no el ayuntamiento? Eso hay que, señores, tienen que querer sin defender al ayuntamiento. Al fin y al cabo el ayuntamiento es el responsable. No, no, pero hay un contrato, Yerlian. Hay un contrato, y usted es un jurista. Claro. Hay un contrato, aunque la ley determina que una de las facultades fundamentales del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, es la basura. Pero hay un contrato que esa compañía, como tú dijiste ahorita, voy a tirar frente al ayuntamiento, no vayas y tírese frente a la casa de los dueños de esa compañía que están embolsillando cinco millones y medio. Pero eso no es discusión. El problema de eso, por ejemplo, aquí vienen las grandes inundaciones, bueno, que el maestro Amado valoró mucho que se dan en la Fran Grullón y en la Sánchez, pero es motivado a eso, que desde allá arriba comienzan a tirar todo. Una gente dice, vamos a encementar la cañada grande, la quebrada grande, qué sé yo. Pero cómo lo vamos a hacer, a partir de dónde, si hay espacio donde teóricamente los pobres son los más grandes contaminantes y la escasa formación que tienen, entonces hace que tiren todas las basuras y todos sus desperdicios. Pero aquí hay gente que lo estamos prácticamente, en términos de barrio, acechando, que se paran ahí, no dicen, en el puente de la Fran Grullón, con carretillas, con carretillas, que le pagan las personas de las urbanizaciones. Lo sacan de un círculo. Entonces sacan, fue y lo tiran ahí. Pero en la villa hay un problema y se ha estado discutiendo mucho cuál es el problema. En la villa pasa el camión, pero no da abasto. Porque desde lo más recóndito de la desorganización, de la falta de planificación desde el ayuntamiento, esencialmente, han permitido la Toribio Camilo. La Toribio Camilo, bueno, ahí fue un constructor que la gente pagó su dinero, pagó su dinero y ese constructor se supone que debía hacerle hacer y contener. No tú puedes defender a ningún gobierno, pero los reclamos son hacer los gobiernos al ayuntamiento para que le haga hacer y contener. Pero usted pagó un dineral por un solar. Entonces, esas son las cuestiones que hay que ser vigilantes. Entonces, ya se ha visto objetivizado muchas personas que vienen en camionetas, que vienen en carros y en la villa tienen unas zozobras, porque vienen desde allá desde lo último, que quizás, yo no sé, si el camión entra o no entra. Pero, señor, espere su tiempo, que una semana, una semana que dura, no es lo correcto si usted tiene dos días, dos días para pasar. Bueno, a nosotros no pasa ayer en la Burial. Ayer no ha pasado en estos días. No ha pasado, pero normalmente pasa y uno, bueno, pero allá no se ve que nosotros tiramos. Estoy hablando de todos los pobladores, ya que tiramos las cuestiones en la calle, donde quiera, o lo cargamos en nuestro vehículo para tirarlo. Ah, y uno pasa por la avenida todos los días, Antonio Guzmán, y lo tira. Porque eso es una situación que está sucediendo. Las consecuencias, que ha habido un problema grave, que en base a que la gente son pobres, entonces hay que perdonarlo. Y ese perdón nos ha hecho imposible realizar acciones. La primera acción que hicimos con el CURNE, nosotros fuimos y limpiamos todo el trayecto desde el puente de la Ribera del Jaya hasta casi casi el Barrio Azul. Se limpió completo, pero volvimos una semana después. Y ya estaba casi peor. Entonces, eso no es solución. No es solución, sino la formación. Y vuelvo y reitero, las juntas de vecinos, las organizaciones populares tienen que integrarse en un barrio educado. Y consecuencias, consecuencias, porque... Mire, William, hablando del... ¿Aprónde no se veía eso, William? ¿Cómo es? Antes, por ejemplo, en la administración del alcalde de Alex Tías, aquí no se veía eso. ¿El qué? O sea, él le dice reguero de basura. No, hombre, eso estaba. Lo que pasa es que Alex hacía y Alex te iba con brigada hasta las 2 de la mañana, porque es un elemento muy bueno, psicorrígido. Tú le preguntas a él y dice, el gerente de Movisolucion, y a las 2 de la mañana nadie lo veía, pero había brigada que te limpiaba. Entonces, es un problema de la percepción. Eso ha estado ahí. Lo que dice Francia, eso no es de que en un año, dos años. Eso es terrible. Oíste, pueblo, es percepción, dice. Mira. No, pero claro que es así. Y eso de ser buen gerente, yo no estoy hablando mal. O sea, era una realidad por un trabajo que realizaba Alex. Pero que es un trabajo que no se debe hacer tan permanente. Ese es el punto. Señores, pero los grandes ríos, los grandes ríos del mundo. Cena. Yo no he ido, pero en el río Cena. Eso es precioso. Los mayores restaurantes que hay en Francia, en París específicamente, están a orilla del río. Aquí hubo un proceso cuando Feyo suburbia en Santo Domingo. Ayer en Santo Domingo, que lo comenzó, lo comenzó medio timorato, el gobierno de Balaguer en el 77. Pero por las elecciones y cosas lo abandonó. Lo asumió Pedro Franco Badía, del 78 al 82. Después Feyo suburbia en la capital, donde se hizo, se hizo excursión estilo Chabón, con embarcaciones en el río Sami, llegaba hasta la Isabela. Bueno, quizá el maestro Amado, que sabe bien esas cosas, pero los barcos, barcos de grande escalado, no tan enorme, llegaban hasta la Máximo Gómez, aquí arriba, y descargaban en el antiguo cemento Colón de Santo Domingo. Estoy hablando de que ese trayecto de esas embarcaciones de grande escalado, traían los clinkers y esos materiales para hacerse menos. 17 kilómetros río arriba, en el Osama. Hoy no pueden recorrer un kilómetro. Es una situación difícil. William, hablando de lo que usted anuncia en principio, de la designación o el mandato presidencial a Dorina para que se encabezara los procesos de recuperación de Río Gaya, conocemos la cantidad de esfuerzos, en etapas que ha habido en San Francisco de Macorí por el rescate. Ahora bien, el ayuntamiento, que es la unidad de gestión ambiental, tiene claro de que hay una condición que el río corresponde al patrimonio público, donde nadie puede usar para provecho de 30 metros hacia ambos lados. Y hay hoy una construcción de un badén, en una intención de urbanización conectar un badén, señores, no un puente, porque lo que se me ha dicho era que iban a tener un puente. Los puentes tienen una dimensión y va a caer a terreno a terreno. Pero esto es un badén, yo fui. Lo menos que yo entiendo, ustedes no han pensado, si le van a rescatar, es ponerle costo a los constructores y propietarios de solares cercanos al río, porque su punto de solar, porque no creo que le den título, con los metros hasta el río, hasta la riada, porque parece que sea eso. Que el patio es el río. Que el patio es el río, le hicieron un bajadero. Yo espero que las árabes no sean lo que hayan hecho eso. Mira. No, no, jamás. Jamás. Que no se presten para eso. Hicieron un badén y hoy hay un badén, supuestamente que era un puente, sin permiso, y que el ayuntamiento tiene la obligación de derribarlo, porque eso es de dominio público. Y el otro es el caso de Huiza, con el desvío del río Huiza, que ahora no aparece en los responsables. Mira, nosotros, desde que yo llegué, hay muchas tareas. Dorina, ¿oíste? Muchos asuntos pendientes. Bueno, yo la llevé a ella. La llevé aquí por el llamado Callejón de Los Sánchez, que es prácticamente una cloaca cruzada, donde hay 55 familias. Ya eso es otra cosa. Ahí sí hay por qué hacer un puente. Pero te voy a explicar. Pero allá no. Pero allá hay un desorden también. No, que no ha habido, el Estado no lo ha habido. Detrás de Belguerquín, insólitamente, en la torre Paseo del Río, el parqueo está prácticamente sobre el río Huiza. No, eso no es parte del terreno. Eso es parte del río. Es parte del río, pero le permitieron eso. Pero hay un proyecto aprobado y todo. ¿Aprobado dónde? ¿Atrás de Belguerquín? Al lado, al lado, mi hermano, que cuando nosotros acercamos, nos apersonamos y suspendí por cuatro días. Pero qué puedo hacer cuando todos tienen los títulos, Francia. Títulos de propiedad a siete metros medidos, a siete metros del río. Y van a ser supuestamente un hotel. Ahí, yo me pregunto. Pero ustedes no son la autoridad, William. No, eso está aprobado hace más de dos años, mi hermano. Pero no importa, se puede prestar eso. Pero no. Aquí está el nombre de Elías a la Antigua. Todos esos permisos son de Elías a la Antigua. mi hermano, somos las autoridades. Tú puedes hacer un proceso, pero ya está aprobado y tiene título de registro de título. Y tú sabes muy bien lo que conlleva eso ya. Tú sabes lo que conlleva. No es un simple ayuntamiento. Simple ayuntamiento en el contexto. Hay que captar una información de mensura catastrala. ¿Y quién es el dueño de ese proyecto? Puede impugnar. Si ya sabemos del problema, entonces lo ideal es que conlleva eso. Pero tú vas a impugnar, tú vas a impugnar todo lo que tiene que ver. Porque aquí hay un paquetón de gente, aquí hay gente con bomba, con agua metida dentro. Desde aquí hasta Zenovil, tú estás viendo construcciones de urbanizaciones que están vendiéndole a las personas. Esas grandes urbanizaciones del lado derecho de la urbanización. Estamos haciendo el trabajo y el esfuerzo. Todas esas grandes construcciones que no se mencionan, porque mencionamos a los infelices, que es un problema grave, pero esas son peores, porque están haciendo millones y millones. Todas, sin excepción. No te voy a mencionar ninguna y tú las conoces todas. Oiga, estoy diciendo todas. Y cuando se dice todas, como dijo el hombre aquello, la monja aquella, es que son todas. Y usted lo conoce. Yo no tengo que mencionar. Yo he visto varias horas paralizadas aquí. Y yo tenía tiempo que no veía el sello rojo que le ponen a las construcciones. Está tratando de recuperar, porque el señor alcalde está haciendo reuniones con todos los directores, los que existimos. Porque también a veces se dice, y yo lo entendí cuando entré, que la alcaldía, el ayuntamiento no ha comenzado de lleno, pero es que es difícil. Cada vez que comienza, se quiere hacer un trabajo. Allá hay como tres departamentos vacíos ahora. Ajá. Claro, y va a seguir habiendo departamentos vacíos. ¿Y por qué? Simple. Yo tengo la unidad y a mí me quedan nada más. Ahora mismo, a mí nada más me quedan seis obreros. ¿Quién es ese papá? ¿Pero por qué? Porque están siendo nombrados en el gobierno con salarios cinco, seis, siete y diez veces por encima. Pero los compañeritos que están abajo, no pueden resolver eso. Porque hay muchos compañeritos que en el hospital. ¿Y tú te crees que todo el mundo que quiere trabajar, por ejemplo, en los inbornales, meterse como Carolina presentó aquí, ustedes lo vieron, meterse ahí como un buzo a ganar 5.200, peso, hermano, mensual. Bueno, pero ustedes están ahora en el gobierno. No, no, yo no estoy en el gobierno. No, no, me refiero al ayuntamiento. Pero está bien, pero mira, yo necesito cinco obreros, necesito, mándamelo, pero es para los inbornales. No, no, pero que a propósito de, por ejemplo, el ayuntamiento. Es que no es fácil, hay buzo. Las alcaldías, la mayoría, tienen el apoyo de la presidencia. Vaya, vaya, muchachos. Eso es falso, eso es falso. Eso es falso. A partir del año que viene, el presidente autorizó aumentar un 1% al 2% que le dan a los ayuntamientos del 10% que supuestamente debió dársele. Mira. Francis, te manda decir, te manda decirle hermano Lajara que ellos no tienen nada que ver ni en una ni en la otra. Qué bien, qué bien. Yo sabía que esas son gente. Hay algo que, por ejemplo, hay algo que está fuerte ahora y que ayer hubo la FEDOMU, por ejemplo, hubo un encuentro pidiendo como quien dice cacao, porque la Tesorería de Seguridad Social le está cobrando a los ayuntamientos en base al sueldo mínimo. Oye, es un desorden. Solo al ayuntamiento de aquí. De 10 mil. Sí, de 10 mil. Y los ayuntamientos están todavía pagando sueldo hasta de 4 mil 200. Bueno, Francis lo sabe. William. Hubo un aumentito. No hay política de salario. Solo aumentó otro poquito ahora los que andan en ornato, pero no vamos a llegar ni siquiera a 6 mil pesos como mínimo y le están cobrando en base a eso. Y solo en los últimos tres meses, sin esperarlo, le descontaron 870 mil pesos. ¿Cuánto ganó, William? Saludar a Feli Suárez, que está viendo el programa y se interesó en llamar porque estuvo intentando, pero que el patronato del Parque Duarte en la gestión de Alex y con participación del arquitecto de Asociación Duarte y la remodelación del edificio con el parque hicieron el proyecto de Cañada Grande que están dispuestos a que presentarlo como lo hicieron en la Universidad Nordestán aquella vez y quizás sea parte de las fórmulas que puedan sortearse y sacar el mejor provecho de esa planificación de un arquitecto que ha mostrado tener mucha... Pero con Olmedo es que deberían de contactar. No sé si veía William. Lo de Olmedo no tiene que ver con eso, pero sí hay una parte que se le encomendó a Lindy. A Olmedo Cava. Él mismo se hizo responsable. Entiendo que Olmedo tiene que ver con Río Jaya. Río Jaya. Río Jaya específicamente. Si me permite... Y estamos muy activos en eso. Antes de que William se vaya, miren, me acaban de enviar aquí en primicia. La relación del proyecto que está sobre el Río Jaya en la salida de Santo Domingo. Ustedes han hablado de eso. Lo envía a la tablet para que lo hablan en PDF. Dicen que el tramo conectaría a la salida de Santo Domingo de San Francisco de San Francisco. Míralo ahí. Eso está en primicia. Conectaría a San Francisco con la comunidad de las praderas de Gesemaní en la salida a Villa Tapia. Es más o menos lo que había estado haciendo. Ese es el proyecto del alcalde. Dice que este trayecto se encuentra es de los privados. Es peligroso que está hablando Francis. Pero ¿cuál? ¿El que está detrás de la bomba? No, el que está detrás de la urbanización detrás de Martín Motto que es entrando por esa vía que han querido presentar una cara de que ellos iban a conectar la... y óyeme lo peor que ahí no se... No, no, esto es un proyecto. Ahí no se ha declarado siquiera que eso sea zona urbanística porque eso es zona productiva y ya él depredó y ahora hizo un badén aparentando un puente por la baja correntía. Mira, me aclaran que no, que ese no es el proyecto del alcalde, que eso fue un grupo de comerciantes que mandaron a solicitar eso para presentarlo. Bueno, pero hay una coincidencia entonces. Hay una coincidencia que sería bueno que la aclaré. Acá tiene un proyecto muy interesante. A la fuente que me está escribiendo más adelante, vamos a ver. Vamos a una pregunta que hay en la tabla. Adelante. La maestra Celeste Núñez William pregunta Buenos días distinguidos caballeros y damas. Salud especial para William. Refiere a ella y la construcción que medio ambiente dio, o sea, los permisos para construir el puente en el ciruelillo detrás de la fortaleza. No, no, mira, eso fue en una época muy distante. Eso era conectar el antiguo manicero ahí atrás de donde los Ricei y esa, eso prácticamente no, un chismas para allá de donde Gotera. Eso se vio ya que por el crecimiento desproporcionado de la población hacia esa zona oeste, Vittel Valle, Vittel Valle en el último censo tenía 42 mil habitantes y a partir de ahí es que ha crecido, eso no se sabe la cantidad que hay y una sola vía de acceso, ¿cuál es? La CAO NABU, que es un desorden, por eso quizá la trascendencia de lo que el alcalde planteó, porque todos los que viven por ahí tienen que venir y eso, ellos les manden los camarógrafos de ustedes antes de las 8 de la mañana, ustedes verán esa fila intermitente porque no hay otro espacio. Súmele a eso a los entierros y cosas que pasan por ahí. William, ¿qué dice? Hay otra pregunta. No, tú vas a ver porque quiero hacerle una pregunta. Que precisamente esa es la que es entrando por Martin Motor. Pero eso es un badén lo que hicieron. No, no, pero eso no es puente. Es que es entrando por donde Martin Motor y sale más adelante de ese medio. Además, a él se le negó el permiso y lo hizo adrede porque fue frente a mí y él lo que hizo fue irse del lugar porque ya no quería seguir escuchándonos porque le estábamos demostrando que era una... Me dicen que eso es la Cámara de Comercio. Que lo está presentando. La Cámara de Comercio. Bueno, pero eso es una barra basada porque ahí no hay... Ustedes van a tener... Mira, van a tener que comprar toda esa casa por ahí para salir a la avenida porque se han dejado... Obviamente, ellos tienen razón que eso podría ser una alternativa y no lo veo mal. Ahora, pero lo que está hecho... Lo mal es cómo lo hicieron y que lo hagan adrede creyéndose que por ser dueño de un pedazo allá... Míralo ahí. Pueden conectar aquí para abajo. Eso no es posible. Eso es la maqueta, el proyecto tridimensional, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francis. Ahí lo que es un absurdo lo que hubo a menos que ellos como empresario que yo no lo creo hagan una inversión así para después hacer otra. ¿Cuánto? William, por favor. William, para... William. Si lo hacen bien, exacto. Exacto. William, para recoger todas las informaciones que usted ha dado acá, ¿qué tiene usted para decirle a las personas que nos están viendo en este momento sobre los proyectos, o sea, un mensaje final, conclusivo, definitivo en torno a lo que están haciendo? Carolina, es un proyecto de muchos años. Lo que estamos es analizando, recogiendo todo lo que hay y qué bueno que por ejemplo la Fundación Río Jaya que estaba nati muerta se ha reactivado y tiene muy buenos técnicos. ¿No reciben fondo ellos? ¿No reciben fondo? No, aquí nadie recibe nada. ¿No? No, no, eso no lo recibe. Por ejemplo, la Fundación Río Jaya si la investigamos no recibe el fondo del Estado. Bueno, yo no soy miembro porque yo sepa no. Tú tienes la libertad de la libre acceso a la información, pero yo creo que no porque hasta el local y donde tenían el vivero, ahí lo que vive un señor y con una trabe gallo y que nosotros estamos intentando a que ellos las recuperen ahí mismo en Los Álvarez. Al final, ustedes pueden ver y chequear eso, lamentablemente, tiene años, pero se ha reactivado con toda esta búsqueda, exhortar a la población a cumplir los elementos de educación cívica, hogareño, ciudadano, de no agredir más al río. Esto es un proceso que no solamente va a ser de este gobierno, sino que debe, ojalá se logre la completa continuidad del Estado. Nosotros tenemos un ejemplo de La Vega y discúlpenme, en La Vega hay un proyecto que se hizo durante ocho años continuos, es el llamado dos proyectos, el río, que el pasado presidente hizo un proyecto habitacional enorme, pero se encauzó el río Camú en esa parte de La Vega y fue tremendo. Ahí está el proyecto, no ha vuelto, el río ha crecido, ha hecho su gran decrecida, pero no ha penetrado. Y el segundo es el cauce viejo que fue Joaquín Balaguer en el año 70, que en Guayguí, en esa presa que todavía está ahí tambaleando, desvió el río hacia la zona detrás de donde está la cervecería vegana. Y ahí hoy hay una avenida y el río se metía por toda esa zona de San Martín, de Nápoles, todos esos barrios populares de La Vega. Pero fueron ocho años continuos de insistencia tanto los gobiernos de Leonel como de Danilo que mantuvieron eso. Y hoy te puede pasar con un vehículo no pesado, pero de una jipeta un vehículo, motores, eso es un paseo y lo que queda del río y como cañada, la gente pasa por debajo. Eso es lindísimo, yo les voy a traer muestra cuando vaya a La Vega. Hablando de La Vega, hacen una denuncia que el Hospital del Seguro de La Vega está deteriorado, llama a un vegano de La Vega. ¿Cómo se llama ese hospital? Ah, sí, Hospital del Seguro. Miren, igual cómo se llamaba el hospital de aquí. Si me disculpan, ese hospital, una tía mía vive detrás y eso no es hospital, no es nada. Eso es como si fuera un almacén viejo abandonado. William, miren, una fuente, una fuente de enteros créditos me informa que ese proyecto incluso estaba en carpeta en la administración de Alex Díaz y que Siquio lo encontró y que tiene conocimiento de eso. Voy a investigar. O sea, este es el mismo proyecto de Siquio. Ese proyecto me dice que estaba en carpeta en la gestión de Alex Díaz. El de Don Siquio es por la Mario Fernández que va a entrar. Es por detrás lo que dice Frank. Gracias, William. Yo les sugiero a ellos que sometan primero al ayuntamiento para que tenga sentido y la ley se cumpla. Bien. Un proyecto de modificación del uso de suelo que en esa área que hasta la fecha tú vas ahora y hay siembra, ganado y demás, se diga al ayuntamiento en vista que la ciudad ha crecido que necesitamos un nuevo polo. Pero se lo estoy dando a ellos para que no entiendan. Para que me entiendan. Para que me entiendan. Ellos meten el seguro. Él está hablando hasta del contenido. Ellos meten el proyecto. Ellos introducen el proyecto y amables televidentes buscando un permiso y el ayuntamiento le dé el permiso. Bien. Gracias, William. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Regresamos en breve. Vamos a la pausa. Sacando la idea. Sacando la idea. Sacando la idea. De mañana. De mañana.